Hola que tal bellezas bienvenidos a nuestra cocina con amor gracias por acompañarme nuevamente yo soy Alex y para esta ocasión quiero compartir con ustedes unas enmoladas de pollo a mi estilo así que los ingredientes que estaré utilizando para preparar estas enmoladas de pollo son los siguientes yo voy a estar utilizando una pechuga de pollo sin hueso también vamos a estar utilizando tortillas de maíz y para preparar el mole voy a estar utilizando 10 chiles guajillo y 12 chiles puya al momento de preparar el chile para el mole les estaré mostrando los ingredientes que yo utilizo para sazonar la salsa y por supuesto no podemos olvidar el ingrediente más importante que es el amor porque el amor es la forma en la que le demuestro a mi familia lo mucho que los amo y lo agradecido que estoy por tenerlos así que vamos a preparar estas enmoladas que van a quedar para enamorar definitivamente la pura sabrosura aquí en la estufa tengo una sartén con el agua suficiente donde voy a poner a cocer la pechuga de pollo miren lo único que estaré utilizando para que el pollo tome muy buen sabor va a ser una hojita de laurel un diente de ajo suficiente sal o sal al gusto y también solamente estaré agregando un pedacito de cebolla ya solamente le voy a dar una mezclada para que la sal se incorpore perfectamente con el pollo y pues vamos a esperar a que la pechuga quede perfectamente bien cocida solamente meneándola ocasionalmente también voy a estar poniendo a calentar un poquito de agua con la que voy a estar hidratando los chiles para el mole y en lo que se va cociendo la pechuga de pollo muchachas y se va calentando el agua para hidratar los chiles para el mole lo que voy a hacer es remover un poco de las semillas de los chiles de esta forma miren solamente los abro por un lado de esta manera y ya solamente voy a remover toda la semilla hasta que el chile quede de esta forma estos son los chiles puya el chile guajillo también sería el mismo procedimiento solamente es cuestión de abrirlos por un lado y removerle las semillas de esta forma porque el punto de remover la semilla miren porque si ustedes logran observar algunas semillitas están como feitas o podridas no sé y mi abuelita y mi mamá siempre decían que si no removíamos la semilla tendía a agriar el mole y la salsa o la salsa eso es lo que voy a estar haciendo con todos los chiles ya que tengo todos los chiles desvenados y que les quite la semilla miren lo tengo aquí en un contenedor ya solamente le voy a agregar el agua caliente para que se vayan hidratando y solamente ocasionalmente nos vamos a mover de esta forma para asegurarnos de que todos los chiles queden perfectamente bien hidratados y miren ya solamente le voy a dar una mezcladita al pollo para asegurarme de que se vaya cociendo bien ya los chiles quedaron perfectamente bien hidratados y ahora sí vamos a preparar la salsa para el mole miren pues ya solamente voy a poner los chiles en el vaso de la licuadora y también solamente voy a estar agregando un poco de la misma agua donde habíamos hidratado los chiles para sazonar la salsa roja estaré agregando dos dientes de ajo un pedazo de cebolla sal al gusto y también una hojita de laurel ya solamente lo vamos a licuar un minuto y medio hasta que todos los ingredientes queden perfectamente bien molidos pues listo muchachos ya quedó la salsa roja para el mole ya solamente la vamos a colar así que miren yo solamente la voy a poner el colador y un sartencito voy a vaciar la salsa y con mucho cuidado la voy a ir moviendo para que se cuele para colarla muy bien y retirar el exceso del chile y listo bellezas miren ya quedó la salsa para preparar el mole rojo vean esta y de sabor la verdad que tiene un sabor increíble en la pechuga de pollo también ya quedó lista ya le apague al fuego con la pechuga de pollo lo único que voy a estar haciendo es desmenuzarla de esta forma aprovechando de que está caliente para que sea más fácil desmenuzarla y dejarla en pequeñas tiras miren yo me ayudo con un tenedor y perfectamente también lo pueden hacer con las manos pero si es importante hacerlo cuando esté caliente para que sea más fácil hacerla deshebrarlo miren una vez una vez que ya tengo el pollo desmenuzado perfectamente ya lo podemos utilizar de esta manera para preparar las enmoladas pero a mí en lo personal me gusta darle un toque más distinto para que sepan las enmoladas aún mucho mejor así que muchachas miren ya voy a poner una sartén sobre la estufa a calentar un poquito ya que la sartén se calentó lo suficiente voy a agregar solamente un tantito de aceite ya que el aceite se calentó lo suficiente voy a agregar un poco de cebolla que partí en medias lunes solamente la voy a mezclar para que se vaya guisando muy bien pasados dos minutos que yo teje la cebolla en el aceite ya quedó perfectamente bien guisadita en este punto muchachas voy a agregar un poco de jitomate que partí en cuadritos voy a agregar un poquito de sazón de ajo para sazonar voy a estar mezclando hasta que el jitomate se suavice un poco más una vez que el jitomate ya quedó perfectamente bien incorporado con la cebolla miren la forma en la que está quedando esto ahora en este punto voy a agregar media taza del caldo de pollo y solamente lo voy a incorporar hasta que los tres ingredientes queden perfectamente bien mezclados y lo vamos a dejar así hasta que quede bien bien sazonado esto por un minuto exactamente y listo bellezas ya que pasó el minuto miren como quedó esta mezcla la cebolla el jitomate y el caldo de pollo son un sazón perfecto para nuestro pollo desmenuzado entonces en este punto voy a agregar el pollo que desmenuce para incorporarlo perfectamente con los demás ingredientes y créanme muchachas que si preparan el pollo de esta manera para unas enchiladas para las enmoladas lo les va a encantar ya que el pollo no queda tan reseco y la textura y el sabor que toman son verdaderamente sorprendentes que digo la pura sabrosura así que ya solamente voy a esperar a que el pollo se hidrate muy bien con el jitomate y la cebolla y listo también en este punto voy a rectificar la sal y solamente voy a agregar un poco más de sazón de ajo ya que me encanta el sabor que les deja este sazón a las comidas ya una vez que el pollo quedó perfectamente bien hidratado voy a apagar el fuego para evitar que se reseque y pues vamos a probar miren está súper súper hidratado y la mezcla que preparamos para el pollo verdaderamente le da un sabor sorprendente verdaderamente esto quedó para enamorar ahora sí ya solamente lo vamos a reservar para preparar el molen muchachas lo único que voy a estar haciendo voy a poner otra sartén sobre la estufa a fuego medio a calentar un poco ya que la sartén se calentó muchas voy a agregar un poquito de aceite una vez que nos aseguramos que el aceite ya se calentó lo suficiente vamos a darle una mezclada a la salsa y ya solamente la vamos a poner a freír solamente muchachas nos vamos a asegurar de estarla meneando constantemente para que la salsa se vaya guisando muy bien y el mole quede muy muy bonito y muy espeso hasta que nos aseguremos que el aceite así como se mira por encima haya desaparecido solamente si muchachas hay que asegurarnos de estar meneando constantemente el mole miren para que el aceite quede perfectamente bien integrado y la salsa quede perfectamente bien guisadita muchachas en lo que el mole se sigue guisando una taza y media de caldo de pollo voy a estar disolviendo media la mitad de media taza de harina de harina regular mente con un tenedor me voy a encargar de disolverla perfectamente en el caldo de pollo hasta asegurarme de que no quedaron grumos miren ya que pasaron exactamente 15 minutos ya el mole ya las la salsa quedó perfectamente bien integrada con el aceite que ha quedado perfectamente bien guisadita ahora ya también por aquí tengo la mezcla de la del caldo de pollo con la harina la voy a estar agregando poco a poco ya que esta mezcla es lo que hará que el mole se espese así que voy a agregar y mezclamos miren sirve si notan que en cuanto vamos agregando el molde se va expresando así que no vamos a parar de mezclar hasta que el mole vaya quedando más espeso miren miren vean qué bonito va quedando de espeso vean así que seguimos mezclando 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 sin parar de mezclar y pues aquí el espesor ya va dependiendo del gusto de cada uno de ustedes ya yo les estaré mostrando qué tan espeso me gusta o qué tan espeso debe de más o menos estar para que el momento de formar las emoladas quede perfectamente bien el mole adherido a la tortilla miren muchachas casi utilice toda la mezcla del caldo de pollo con la harina solamente me quedó un poquitito ya ese lo vamos a omitir ya no lo vamos a necesitar solamente voy a seguir mezclando el molde para que quede perfectamente bien espesito y asegurarme de que todo el mole quedó parejo miren vean el espesor que tiene déjenme volteo la mano miren vean el espesor así como se queda en la cuchara ese es el punto perfecto para que las tortillas queden muy muy bien integradas con el mole o más bien que las tortillas queden perfectamente bien adheridas de mole es el punto perfecto para que las tortillas queden bien vienen moladas miren si notan cómo se queda el mole en la cuchara perfecto ya solamente lo voy a mezclar a estar mediando por alrededor de unos 5 minutos más y listo muchachas y pues perfectamente miren este mole me sirve matar dos pájaros de un tiro hago hago en moladas para comer y ya tengo mole con pollo para el día siguiente pues listo muchachas miren ya el mole quedó perfectamente bien listo vean como les repito el espesor está perfecto vean ahora sí pues ya solamente le voy a apagar para comenzar a freír las tortillas y comenzar a formar las enmoladas de pollo el mole tiene un sabor sorprendente créanmelo la pura sabrosura así que muchachas ya solamente voy a poner otra sartén en la estufa donde voy a estar agregando un poquito de aceite donde vamos a freír las tortillas pues miren para guisar las tortillas solamente las pongo en el aceite de esta forma y la dejo unos cuantos segundos de un lado y volteamos del otro lado dejándolo también unos segunditos hasta que la tortilla se haiga freído a mí lo personal no me gusta que queden tan aguadas muchachas así que la dejo un tiempo muy razonable ya una vez que se doró lo suficiente para mí solamente retiro el exceso de aceite agrego otra tortilla y las tortillas que voy sacando las voy poniendo en un plato hago el mismo procedimiento volteo del otro lado y ya solamente la voy a ir retirando y listo muchachas ya que tengo las tortillas la cantidad de tortillas para preparar las enmoladas solamente la voy a dar una mezcladita más al mole retiro la cuchara un momento y ya aquí ustedes las pueden formar a su gusto por ejemplo miren la primera opción sería la tortilla guisada ponerle la cantidad de pollo de su agrado y solamente sería cuestión de enrollarla de esta manera ponerla sobre el plato y ya solamente se le pone el mole por la parte de arriba pero a nosotros en lo personal no nos gusta así lo que hago es agarrar la tortilla ponerla en el mole de esta forma retiro el exceso de mole la siento sobre la otra tortilla de esta forma agregó el pollo la voy cerrando y eso es lo que voy a estar haciendo con todas las tortillas miren directamente al mole siento en el plato le pongo la cantidad de pollo que sea de nuestro agrado la cerramos y las vamos poniendo en un plato miren muchachas y miren muchachas así es como quedarían nuestras enmoladas de pollo como les digo ya si ustedes las quieren formar de esta forma y ponerles solamente en el plato pues solamente sería cuestión de embarrarlas de mole por la parte de arriba ya así a su gusto y la cantidad que ustedes lo decían pero a mí no personal dejándolas de la forma que yo se las preparé están definitivamente para enamorar vénganse a comer muchachas para que vean que no estoy mintiendo y pues ya para preparar estas enmoladas va a ser al gusto de cada uno de ustedes a mí en lo personal miren ponemos unas rodajitas de jitomate para que se vea bien elegantioso también por la parte de arriba vamos a ver agregar un poco de queso fresco de esta forma miren cualquier cosita solamente para que tenga el toque del queso que créanme lo que el simple mole y el pollo en la forma en la que lo preparamos está perfecto así que ya me puedo casar tóxicos déjense venir y miren también le ponemos un poco de aguacate de esta forma y listo miren qué restaurante carísimo de parís vénganse a nuestra cocina con amor y serán atendidos como la realeza pero eso sí bellezas corazón que llega corazón que se queda y miren a poco estas enmoladas no se les hace definitivamente increíbles y pues de sabor están para enamorar definitivamente la pura sabrosura así que ya me ya me puedo casar pues luego luego saquen el anillo de compromisos quien se apunta dejen en los comentarios y pues ahora sí bellezas vamos a probar a ver si es cierto que aquí nomás mis chicharrones truenan miren descubro que el plato está tan bonito y tan perfecto que ni siquiera tengo ganas de partirlo mucho menos de comérmela pero eso sí claro que tengo que no por nada me la llevé dos horas cocinando y miren al momento de partir las las enmoladas se parten con mucha facilidad vean el pollo por dentro está súper hidratado tiene un sabor verdaderamente incomparable ya que el momento de mixteado el sabor del pollo y el sabor de moler en la forma y en la textura de adentro de la enmolada es verdaderamente un deleite con esta receta así que apaláncate matías que de esto no hay todos los días wow definitivamente esta receta es de 10 así que bellezas espero que esta receta haya sido completamente de su agrado por favor denle un like al video déjenme en los comentarios que tal les pareció compartan en las redes sociales espero que la preparen y les va a encantar y recuerden que les deseo la mayor felicidad pero sobre todo recuerden que el ingrediente más importante de la vida es el amor porque el amor es lo que le da la pura sabrosura muchas gracias por siempre estar apoyándome en cada uno de mis videos gracias gracias de todo corazón por ser parte de esta bonita familia pero sobre todo gracias gracias por el simple hecho de estar aquí miren quieren una mordida vean 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 es que están tan perfectas y el canto de mis hijos perfecto la pura sabrosura la pura sabrosura